Cami, o tía, 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 tía Pastelium, si te queda por ahí, mira, si te queda, ¿me podrías traer un poquitito de guiso? ¿Me podría traer un poquito? Cuando vengas, ¿me podrías traer? No, no me traiga poquito, traeme toda la olla. No salgan afuera, se le va a congelar, no salgan afuera, se van a congelar las astas, las guampas, muchachos. Lorena puede ser que trabaja, mirá, miren, chicas en el grupo, tan dura la Lorena como le gusta a ella, dura así, levantate. ¿Qué te pasa, Papelillo? Gracias a Dios tengo para bañarme, acá tengo el tanque, el coso para bañarme, el calefón tengo. Pero si vos tenés tu casa, bañate en tu casa y después venís bañada para los vecinos. No vengás acá a ensuciar, querés tener limpito tu casa y mi casa toda la vuelta, yo te voy a enseñar a vos, vení nomás, que te voy a echar agua de la canilla, te voy a dar. Borracha pero con mi plata, no te pido nada vos, loquita. ¿Vos sos la madre de Ezequiel de la bombilla? Sí, yo soy la mamá de Ezequiel de la bombilla. ¿Y vos estás viviendo con la chinita sola ahora o ya sale el tuyo? Sí, Carpincho, nosotros no te queremos contestar porque a ver si te metiste mi mujer, pedazo de pollerudo. Y loco, este grupo de hombres, ¿eh? ¿Sabías que eras un pollerudo, Carpincho? Es tu cubano pollerudo, loco. Laura, tienes una pregunta, el chamín tiene que llevar recortado plantas y animales y objetos, ¿qué eran los objetos? Mañana, gordis, nos juntamos en casa a hacer sándwiches de entraña ricaso con... Me llaman ser casera, se usa caralemí, caral, cama, caralemí, no... ¡Felicumpleaños! Dile que lo estoy grabando, mierda, estoy grabando! ¡Elimínalo! ¡Uy, cómo daño! ¡Elimínalo! Estoy diciendo que lo eres grabato. ¡Ay, cómo se paró la gu... ¡Felicumpleaños! 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 ¡Felicumpleaños!